Al día de la noche, la noche le causa. Día real, día real. Detrás de su caopetate. Es la señal que deja el tigre de la noche cuando roba. No hay más alabes, hay estupor. Yo sé que es su sello. Yo no estoy poniendo mis botas porque se me va a la cagar de la... La va a ocasionar. La va a ocasionar que se inunde. ¿Y qué me ha pasado y me ha dejado a cagar? Tendráis que mirar a las afueras y esperar que... Amanezca. Amanezca. Así se le para la mierda. El tigre de la noche no es pañar y cortar. Con el esprinter rojo. Es algo que toda la familia y la rutina se reconoce. Lo que siento es que a ustedes me hace falta... Un culo pedoro. Un culo pedoro. Y me ha cajado agua, no saca aire y está desnivelado. No puedo tener un culo pedoro. ¿Me llamaría la atención? Me refiero a guachentar la casa. Para que suene las cornetas de Nesquil. ¿Qué dije? ¿Qué dije que el pozo iba a... Tachar? Aprenda las gachas. Aprenda las gachas. Que tengamos jabones. Que tengamos jabones. Rosa, hay una salida secreta. Que hay una forma de salir de esto. ¿Cómo? Pero es que... Tú tienes que... Pedorearte. Pedorearte lo más fuerte que puedas. Pero si estoy apretando las gachas, ¿cómo me voy a pedorear aquí? Pedorea, mujer. Todo el sonido de las alarmas. ¿Qué dije? Voy a... Voy a ahorrar a hacer... Provecho.